Hoy me siento muriendo de amor y es por ti mi prenda adorada yo quisiera que tú me quisieras y que tú con cariño me amaras y que tú con cariño me amaras y mi anhelo es que tú a mí me quieras para así yo calmar mi dolor tan ingrata que has ido conmigo hoy me siento muriendo de amor hoy me siento muriendo de amor goza los brazos que lo goza el maestro Rafaelito Romano yo tengo una pena yo tengo una pena que pena de volar yo tengo una pena que pena de volar solo se me quita con dulce amor solo se me quita con dulce amor por tu dulce amor solo se me quita abraza el maestro abraza el maestro abraza el maestro Me dice la brasa, eso es lo mejor Me dice la brasa, eso es lo mejor Tócame el merengue, muriendo de amor Tócame el merengue, muriendo de amor Muriendo de amor, muriendo de amor Tócame el merengue Música típica, Alejandro Escúchalo, escúchalo, escúchalo ¡Nos fuimos! ¡Ay, ay! ¡Ris Loli! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!